Hola a todos. Un día más, lleno de buenos datos, como siempre para todos ustedes, con la intención de orientarlos, en el difícil juego del azar. Preparen papel, para que anoten, los datos de KJ Turatero. Aquí les dejo, a los que le gustan las loterías, una permuta astral para que la jueguen. Y si ganen un dinero extra no lo apelen. Yo la recomiendo para Zulia, Chance y León. Ojo. No dejes de ver los enlaces que dejo bajo el video, mira que tienen una semana ya saliendo todos los días. Esta es, la dupleta perfecta, para mi. Aquí te dejo mis dos pronósticos para el soltero de la ruca de hoy, recuerda que si quieres, obtener el número especial de KJ, debes afiliarte y lo recibirás, por una semana de forma directa. En la ruleta, esta es la zona que nos gusta para hoy. Te dejo los tres, que más me gustan, de esta zona. En el tablero. Esta es, la jugada perfecta. Aquí les dejo, la pirámide de tu datero KJ, ahí están los mejores datos del día. El escogio dos para ti.